¿Qué es lo que hay mi gente? Estamos aquí en un nuevo video de Adrien Este video sería de 10 cosas sobre mi Tú dejen un like, suscríbanse, no reímos Estaremos haciendo más videos que estar streamando todos los días O que empezaremos a hacer más videos de pranks 10 cosas sobre mi, que canciones me gustan, cantantes, todo eso 1. Mi deporte favorito es el pelota y baloncesto Me gusta pelota porque empecé desde mis dos añitos Y juego primera base, pichol y cachol Esas son mis mejores posiciones que yo juego ahora mismo 2. Mi nombre completo es Martín Yadriel Cure Ana Yo lo dejo aquí arriba para que lo vean bien Si no saben cómo se escribe 3. Tengo 13 años, nací en Guayama Septiembre 11 a las 2 y 5 4. Ahora mismo yo vivo en Rochester Por el lugar Huracán María Me tengo que venir para acá porque mi casa Pues tú sabes, se destruyeron un montón de casas Pues estoy acá viviendo con mi padrastro 4. Yo soy el que estoy editando este video Así que a partir de este momento Toda, este, Yadriel dijo dos veces cuatro Y se me parece que eso se confundió Y siguió siguiendo y diciendo lo mismo O sea, este, en vez de cuatro puso cinco Este, o sea, en vez de cinco puso cuatro En vez de cinco, en vez de seis puso cinco Así sucesivamente desde este momento Así se los dejo claros Porque no quiero estar poniendo cinco, 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 seis, seis, siete Para hacérselos claros, ¿ok? Así que los veo, mis gente Dejo con el video otra vez Juego de Playstation ahora mismo Yo juego mucho GTA Me gusta GTA Juego Minecraft Este, voy a hacer muchos más videos de esos De Minecraft, gente Eso que estén pendientes Ahora mismo estoy viendo Fortnite Como están viendo Aquí pueden ver Juego Fortnite Este, mi video hizo rápido para... A ver, pues, a ver Esos son mis juegos favoritos GTA Minecraft Y Fortnite Ah, y Booker 20 No se pierdan eso Cinco Sí, tengo cinco Hay uno aquí Y tengo cuatro en Puerto Rico Me encantan los perros Mi perro que yo quisiera en la vida En la vida es un... Un Bulldog Un Bulldog Me encantan los Bulldogs Me encantan, me encantan, me encantan los Bulldogs Me encanta Me encantan los Bulldogs Seis Mis cantantes favoritos son... J. Wheeler Anuel Y Bad Bunny Esos son mis cantantes favoritos Siete Yo tengo más que cinco canciones favoritas Mis cinco canciones favoritas es la de Bad Bunny Yo pego de Reba Sola Este... La de Marble Boy Que es la de No, 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 No J. Wheeler Por Tu Culpa Anuel Este, China Y la de Anuel Con Carl G Culpable Esas son mis canciones favoritas Que me encantan ahora mismo Ah, y Medusa No se cuándo es de eso Medusa Ocho Este... No hombre Ocho Mi comida favorita es la laseña con arroz blanco Mmm... Arroz blanco Mmm... Que rico Nueve Tengo un hermano que nació en... Marzo Marzo Sí Tiene como ya dos meses Este... Ahora mismo está en Puerto Rico Con mi madre Con mi papá Y es muy lindo dejar una foto donde sea por ahí para que la vean Este... Diez Yo quisiera ir a México Me gusta México México o... Quisiera ir a México o a París Me gusta ir a París Por... Para ir a la torre O México Para ir para... Para ver las casitas esas Que son de... De Teriangulo Me encantaría ir para ir Este... Me encantaría Y para ir Mmm... Un sitio bueno para que vayan también Eso Esas son las diez cosas sobre mí Fue medio extraño Pero... Estaremos haciendo videos así Desde ahora en adelante Este... Ahorita soltaré otro video Como pueden ver Bueno Como pueden ver no Pero ahorita Soltaré otro video So que suscríbanse Me hagan un like Y... Mmm... Ya dirías Veo gente